Bienvenidos a otro vídeo Hoy estoy un poco más Rápido Más Del flow Que se me va la olla total Este vídeo como ya habéis visto en el título es el 10 cosas que no soporto Que me ponen de muy mala leche Que odio ¿Cómo? Que llamen al teléfono ¿Sí? ¿Sí? Hasta luego Dios La primera y Que antes no pero Cada vez tengo más asco y más Me indigna y más No soporto es el humo del tabaco Sí ¿Por qué tengo yo que tragarme vuestra mierda? Vamos a ver Yo si voy a un partido de fútbol Voy a A cualquier cosa, a un concierto Bueno a un concierto que no sea al aire libre Claro porque ya dentro de los recintos no se puede fumar Gracias a señor Por la calle tranquilamente respirando aire limpio Y de repente Se te planta el señor ahí delante con su buen puro así Echándote toda esa mierda Pero vamos a ver O sea ¿No puede fumar usted en un sitio donde no haya gente? Digo yo No sé, no tengo por qué ir tragándome el humo Es que no lo puedo soportar No puedo Me indigna Y más que se pongan a fumar con niños delante A ver A ver Las leyes están para cumplirlas En los parques En los sitios donde haya niños no se puede fumar ¿Por qué seguís haciendo lo que os sale de los mismísimos cojones? Vamos a ver Pues nada Oye No hay manera Ojalá Las tabacaleras Se fueran todas Si No puedo con ello No puedo con el humo Otra cosa que no soporto Y que me da mucha rabia Es la gente que está en sitios públicos Que habla a gritos Vamos a ver Digo yo Yo no tengo por qué ir tranquilamente en el metro Leyendo, por ejemplo Y enterarme de lo que estás hablando por teléfono Con tu tía, la del pueblo Es que me la pela O sea, es que me da igual que mañana vayas a hacer garbazos ¿Sabes? O que vayas a comprarte un vestido Es que puedes hablar perfectamente normal Como habla todo el mundo por teléfono Así No hace falta que cojas y digas ¡Pues sí, tía! Mañana voy a comprarme un vestido al primar Es que me da igual lo que estés diciendo Es que no me importa tu movida Suficiente tengo yo con las mías Como para las tuyas también, ¿sabes? Otra cosa que me pone de muy mala leche Es la gente que va por la calle Y no sabe a dónde va Sí El caso es el siguiente Tú vas andando A lo mejor tienes un poquito de prisa Y la gente O sea, hace barrera O sea, no te deja pasar En plan Yo voy con unos amigos Y a lo mejor pues vamos Dos aquí, tres aquí Pues algo así, ¿sabes? No Hay gente O sea, hay gente Hace barrera O sea, se pone en medio tuya O sea, no hay manera de Ni de pasar pa' un lado Ni de pasar pa' otro Es en plan de ¡Coño, que te quita de en medio! ¡Joder! Que la acera no es tuya Que es de todo el mundo ¡Hostia! Es mal Me pone muy mala leche, tío O sea, a lo mejor tú tienes prisa Y tienes que llegar tarde Por cuatro mongolos Que están delante de tuya Y no te dejan pasar Otra cosa que me pone de muy mala leche Es mirar por la ventana Ver que hace más o menos un día normal Entonces yo arreglarme Peinarme La quita Por aquí Y salir a la calle Y que eso parezca el diluvio universal ¿Para qué cojones me he tirado yo dos horas peinándome? Vamos a ver ¿Eh? ¿Para qué? También hay cosas que me ponen de muy mala leche Yo entro a un sitio O tú entras a mi tienda, por ejemplo Y yo digo Hola, buenos días O hola, qué tal O hola, bienvenido O hola, tal Y hay gente Que es así de maleducada Que es que ni te dice gracias Ni te dice hola Ni te dice nada O está la típica gente que te dice Hola Hola Te lo hice al cuello de la camisa O sea Hola Vamos a ver No cuesta ningún trabajo decir Hola, hola ¿Sabes? A un tono normal Como el que hablas Que a lo mejor tú tienes la voz más leve Y dices Hola Pero O sea Hola A la cara Hola Hola, qué tal Hola, buenas tardes Hola, buenos días Hola ¿Sabes? Que la educación está para algo ¿Sabes? A mí que me lo digas aquí Al cuello de la camisa No me sirve nada ¿Eh? Parece retrasada En vez de otra cosa Otra cosa que me pone de muy mala leche Y me indigna Es ver que pasa el metro Sí Pasa el metro Y está medio vacío Y justo donde tú vas a estar Están los tres últimos vagones O los tres de medio A rebosar de gente Vamos a ver, chico Que yo entiendo que a lo mejor Tu salida Para llegar antes Está en ese vagón Pero Hay doce vagones más O sea La gente se puede dosificar En los doce vagones O sea ¿Qué necesidad hay de todos en uno? O sea No lo entiendo O sea Me tengo que coger yo Y ir a la otra punta del metro Respirar aire Porque ya sentarme me da igual ¿Sabes? A mí sentarme en el metro Lo de menos A no ser que haya salido a trabajar Después de diez horas Esté hasta los huevos de estar de pie Y esté el metro petado Pero que eso también lo entiendo Si no se puede Pues no se puede Pero tío O sea Tienes diez vagones más Coño Expandirse Que expandir es vivir Otra cosa que me pone de muy mala leche Ya viniéndose en el metro Todo junto Es el olor corporal Sí O sea Yo entiendo Que tú vengas de trabajar Vengas Hecho unos zorros Que yo también Vengo de trabajar Pero no huele así Chico Que cada uno puede trabajar En cualquier otro gozo Y a lo mejor suda más O suda menos Pero un poquito De desodorante Tampoco te estoy pidiendo Nada del otro mundo ¿Sabes? O sea Que el jabón El agua Está para usarlo O sea No está de adorno Tú cuando compras una casa La ducha No es de adorno O sea La ducha es para usarla Tú te metes debajo Abres el grifo Cae una cosa que se llama agua Y tú Te enjabonas Por todo el cuerpo Y esas cosas ¿Sabes? Luego Te viene un olor A gloria ¿Sabes? Pero eso hay que hacerlo Todos los días O sea No vale hacerlo Una vez al año Ni una vez al mes ¿Vale? O sea El próximo vídeo Voy a hacer un tutorial De cómo ducharse Sí Porque hay gente Que todavía no lo entiende Si hay una cosa Que no soporto En este mundo Es que me hagan esperar Porque yo no suelo Hacer esperar A nadie Hay muy poquitas veces Que yo llego tarde Pero a mí que me tengan 20 minutos Media hora O hasta una hora Esperando O sea Me toca Lo que viene siendo Los cojones Otra cosa Que me pone De muy mala leche Es Que haga viento Para el lado Que te has peinado Al contrario Sí O sea Si me he peinado Para este lado En vez de hacer aire Para este lado Hace aire Para el otro No puedes hacer viento Digo yo Sí señor Escúchame No puedes hacer viento Para el lado Que me he peinado Así Después de tirarme una hora Peinándome Sigue estando en su sitio Que tienes que echar Todo el aire Para el otro lado Y a tomar por culo El pelo Por eso Pues muchas veces Me pongo gorra Otra cosa Que no soporto Que me pone De muy mala leche Es Que la gente Se te quede mirando Fijamente Ya sea en el metro Ya sea en cualquier lado Vamos a ver Que yo no digo Que sea guapo Que sea feo Que sea lo que tú quieras Puedes mirarme De vez en cuando Discretamente Pero no quedarte así Durante una hora Media hora No sé Ha llegado Llega un momento Que incomodas a la gente Sí Y llegas a incomodar Pero chico No tienes a nadie más En todo el planeta Tierra Para mirar Que solo a mí Que te quedes así Mirando a una persona Tanto tiempo Fijamente Llega un momento Que incomoda Chico Me agafas de sol Y puedes mirar A quien te dé la gana ¿Verdad? ¿Eh? Sí, te lo digo a ti Y bueno Si te ha gustado este vídeo Ya sabes Dale me gusta Y suscríbete aquí abajo Y ya Si te quieres venir arriba Pues le das a la campanita Para cada vez que suba vídeo Te aviso Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!